Hola, bienvenida, bienvenido. Iniciamos una nueva edición de Compartir UNRC para hablar sobre el mundo de las ciencias económicas. Y próximamente se vienen unas jornadas muy interesantes sobre economía ecológica. Y esta es una buena oportunidad para extender la invitación a cada uno de ustedes que quiera participar. Es por eso que estoy muy bien acompañada con Diego Tello, doctor en ciencias económicas, docente e investigador. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por tu espacio. En invitarlos en este punto, la Asociación Argentina Uruguasa de Economía Ecológica nos ha elegido para ser anfitriones de las 11 Jornadas Argentina Uruguasa de Economía Ecológica de manera coorganizada con la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Proponiendo diferentes espacios, vamos a tener unos días en el campus de Villa María y otros días en el campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cuándo va a ser esto, Diego? Esto comienza el lunes 13 y martes 14 en el campus de Villa María. Allí se va a desarrollar el curso introductorio a la economía ecológica. Es un evento que se da en modalidad híbrida, por lo tanto hay que inscribirse. Podrían presenciar a aquellos que quisieran asistir de manera presencial hacia el campus de la Universidad de Villa María o pueden, mediante la inscripción, acceder a un link para poder cursarlo de manera virtual. Y en el caso de Río Cuarto, vamos a estar desde el miércoles 15 a el sábado 18. Vamos a estar desarrollando una complejidad de actividades. Incluso vamos el sábado al campus de las Guindas de Alpa Corral de la Universidad Nacional de Río Cuarto para visitar y hacer un recorrido de la cuenca del Río Cuarto. Esa como una visita de una gira que vas a hacer a que sos asistente de las jornadas, pero en este sentido ofrecer una multiplicidad de otras actividades presenciales y algunas virtuales. Qué importante, ¿no? Que se puedan unir distintas universidades, tanto nacionales como internacionales. Estamos hablando de nuestro país vecino, Uruguay. ¿Por qué la sociedad ya desde hace un tiempo tiene una trayectoria? Así es. Bueno, desde el 2001 que empezaron estas jornadas y en ese sentido me abrís varias puertas para poder desarrollar primero la economía ecológica. La economía ecológica nos abre puertas en el campo de no solo los economistas podemos hablar de economía ecológica, sino, es más, te diría que hay un sinnúmero de profesionales que están por fuera de la economía y que pueden relacionarse con la economía ecológica. De hecho, en este caso, los profesionales de ciencia económica hemos subsumido la economía dentro de un proceso más grande y complejo que es la ecósfera, es el planeta Tierra. En ese sentido, este tema es demasiado complejo como para solo dejarlo en manos de profesionales de ciencia económica. Así que geógrafos, ingenieros e ingenieras ambientales, hay profesionales desde la geología, ciencias exactas, biología, desde ciencia de la Tierra y todos nos encontramos para darle solución a estos problemas. Ahora, me comentabas de uruguayos y uruguayas que van a asistir junto a lo que es otros profesionales de Latinoamérica porque desde la mirada que nosotros vamos a enfocar en esta jornada es la economía ecológica latinoamericana porque nos subsumimos también a los territorios. Hay una economía ecológica europea o hay una economía ecológica, podríamos llamarla americana, de América del Norte, pero así y todo también tenemos nuestra perspectiva desde Latinoamérica y tenemos mucho para comentar y debatir. Y localmente vamos a tener experiencias, más de 70 experiencias, de las cuales van a poder desarrollar sobre todo un componente principal que tienen estas jornadas que es el componente del bien común, agua. En este caso nos unimos las universidades de Villa María que lo atraviesa el río Tercero a la Universidad de Río Cuarto, valga la redundancia, lo analiza el río Cuarto y a la Universidad de Villa Mercedes lo analiza el río Quinto. Entonces, y está expresado en nuestro logo de identificación de estas jornadas en particular, el agua va a ser un componente principal y uno de los paneles vamos a desarrollar esa experiencia en la cual uno de los disertantes, un profesional de Uruguay, Carlos Santos, nos va a contar de la experiencia de Montevideo y su problema de déficit hídrico que sufrió este año. En ese sentido, encontrar alternativas superadoras porque esta experiencia le tocó hoy a Montevideo, pero tranquilamente le podría suceder a cualquier otro territorio de Latinoamérica. Para entender mejor el tema, ¿a qué refiere exactamente el concepto de economía ecológica y por qué se hace tan importante en nuestra actualidad? Bien, bueno, es un tema que, como te decía, hace 20 y algo de años que venimos incluyéndolo en nuestras agendas de investigación, pero ahora la agenda pública ha tomado en notoriedad estos problemas ambientales y ecológicos que nos van a atravesar. Desde conflictos socioambientales, por ejemplo, como es la minería, el extractivismo, aspectos del cambio climático, en ese sentido, nuevas agendas ambientales también que incorporan las empresas, que los invitamos al sector público y al privado a participar de esta solución. La comunidad abierta de la jornada de la economía ecológica está abierta a todo profesional, incluso decisores públicos y privados que se encuentren con algún problema en el cual nos vienen a acercar a la jornada y lo podremos considerar desde problemas, por ejemplo, de los temas de hoy de agenda, es la bioeconomía que nos atravesa en Río Cuarto. Hay una serie de tópicos que los vamos a poner a disposición en asagüe.org, que es nuestro sitio web en la cual Asagüe, desde las siglas, el acrónimo es Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica. Entonces, asagüe.org, ahí podrán acceder a las más de 70 presentaciones que vamos a tener para difundir y debatir con este diálogo, con el sector público, con el sector privado y con la comunidad universitaria, tanto estudiantes de posgrado, de grado, también que quisieran asistir, invitarlos a participar en un tema que hoy va a trascender y mucho, y tenemos que ver qué herramientas podemos brindarle la comunidad científica a los problemas reales que tenemos en continuidad. Agua es un componente, pero también lo es el sector agropecuario, el sector urbano, también lo que es área de residuos sólidos urbanos, que también tenemos presentaciones que atienden a ese aspecto. Esa forma de encontrar alternativas es nuestra propuesta de las jornadas. Estamos justamente por celebrar el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional. Imagino que este concepto, este valor de soberanía entre en juego en esta discusión. Sobre todo estamos en un año electoral donde tenemos que analizar bien las plataformas de cada uno de los candidatos para ver cómo se va a defender nuestra soberanía. Muy bien el punto que planteás, Vanessa, en la cual cuando hablamos de soberanía en términos de jornada de economía ecológica vamos a hablar también de soberanía alimentaria, la soberanía de los estados que tienden para darse con respecto a los alimentos. La soberanía energética es un tema de mucha discusión de qué alternativas vamos para solucionar y darle respuestas a la movilidad, por ejemplo, o a la producción económica que necesita de energía y de materiales para producir. Eso no se puede soslayar. Ahora, ¿de qué forma se provee y de qué tipo de energía se utiliza? Ese es un punto de discusión en la cual también nos introduce variables nuevas que son, por ejemplo, el retorno de las variables de la geopolítica. En ese punto los estados-nación deben definir qué tipo de energía y materiales van a recurrir a sus naciones y si lo quieren para sus naciones o lo quieren exportar para otras naciones. Es un punto muy sensible a discutir y otra de las herramientas que me abriga el espacio a considerar también es, en cuanto a las propuestas del próximo gobierno que asuma, y en este caso en un debate electoral, se habla, por ejemplo, hoy de los mercados y de ponerle precios a los derechos o a algunos aspectos a tener en cuenta. En ese sentido, nosotros decimos que el mercado es un arreglo institucional más dentro de las posibilidades, pero te puedo asegurar que los estados-nación tienen otros arreglos institucionales tan válidos como pueden llegar a ser los mercados. En ese sentido, no es la salvación y la única opción que pueden elegir. Ahora, quien va a determinar esa opción son las sociedades. Las sociedades con su voto van a elegir qué sistema quieren y hay una multiplicidad de otros sistemas en las cuales hay organización comunes, vecinales, cooperativas que tienen otros desarrollos y otros elementos a los cuales te puedo asegurar que son más los vínculos que están por fuera del mercado que los hacemos a diarios, de los cuales las pequeñas cosas que podemos, de alguna forma, mercantilizar. O precio, por ejemplo, nosotros valoramos un montón de cosas y el precio queda subsumido en una oferta y una demanda de un mercado que es nimio, es muy chiquito a lo que nosotros hacemos a diario en cuanto a nuestros vínculos. Los vínculos afectivos no los podemos mercantilizar. Hay un montón de relaciones que tenemos con la naturaleza de la cual no podemos mercantilizar y nosotros también tendremos a visibilizar eso porque quizás lo hacemos a diario y no nos damos cuenta. En ese sentido, tratamos de mostrarlo y, de alguna forma, recoger esas experiencias y mirarlas con la persona que estamos dentro de ese ecosistema. Porque también había visiones de las cuales consideramos un ecosistema por fuera de las personas. Y, en ese caso, eso ya quedó obsoleto. De alguna forma, hoy el ecosistema es con las personas adentro y en las cuales tendremos que encontrar alternativas que las sociedades deberán decidir por qué futuro elegir. ¿Podemos decir que esta es la principal discusión que debe darse entre estos países? Estamos hablando de soberanía alimentaria, estamos hablando de ecología, de preservar nuestro medio ambiente. ¿Es una situación de emergencia de la cual nos tenemos que ocupar? Sin duda. Es una de las principales, en este sentido, para circunscribirlo a la agenda internacional, si te podría decir cuáles son las principales problemáticas que tienen las sociedades, están subsumidas en lo que son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esas serían como las 17 principales preocupaciones. Y muchas de ellas, en ese sentido, que tienen que ver con la energía, con lo que tienen que ver con el desarrollo, lo que tienen que ver con cambio climático, están en cada uno de esos objetivos. Y muchos de esos objetivos, te podría decir, que nos trasciende y los abarca a partir de lo que sería un ámbito de la economía ecológica. En esas 17 preocupaciones que tiene la sociedad, muchas de esas son ambientales y son ecológicas, con la sociedad dentro de ese ambiente, dentro de esa ecósfera, que es el planeta Tierra, y el cual hoy está siendo considerado y para bien incluido en la agenda, en este caso de Naciones Unidas, pero también lo están incorporando el sector privado. Hay un montón de aspectos que se están empezando a considerar como variables de riesgo. Hoy cambio climático es una variable de riesgo que se incorpora en los modelos de negocio. En ese sentido, no queda nadie en el aspecto a considerar de variables ambientales. Bueno, nosotros tratamos de hacer síntesis y de interpretar el modelo a nivel global y de poder aplicarlo en nuestras acciones diarias. Esas son las alternativas que van a suceder en cada una de las presentaciones que vamos a tratar de desarrollar dentro de las jornadas. Diego, repetime quiénes pueden estar participando en estas jornadas y cómo pueden hacer para acceder a toda la información, el cronograma, las fechas, la modalidad de inscripción, para que nadie se lo pierda. Buenísimo. Abierto a toda la comunidad universitaria principalmente y abierto también al sector público, al sector privado, a que eso de la ciudadanía en general que pueda acercarse a participar del evento. Ahí vamos a tener eventos que van a ser transmitidos por el canal Unirío TV Plus. En ese caso, podrán acceder desde cualquier lugar del mundo. Esos eventos los pueden acceder y mirarlos a través del canal de YouTube oficial de Unirío TV Plus. Y en ese caso, los eventos presenciales los vamos a tener en las respectivas localidades como ser el campus de Villa María para el curso internacional de Economía Ecológica, lunes 13 y martes 14 y las jornadas de la universidad van a ser entre el miércoles 15 al sábado 18 en el campus de la universidad. ¿Dónde acceder a inscribirse y poder mirar el cronograma completo? En el sitio web asahue.org En este caso, pueden acceder, repito, el acrónimo es Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica asahue.org es el lugar para acceder y poder mirar el cronograma completo y cada uno elegir o cada una elegir las presentaciones a las que quisieran asistir. Los invitamos y esperemos que seamos mucho y muchas para poder dialogar sobre estas problemáticas que nos aquejan a diario. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por venir a este espacio. Muchas gracias a vos por poder transmitirnos y difundir este evento. Gracias. Estamos hablando que del 13 al 18 de noviembre se van a estar realizando estas jornadas argentinas-uruguayas de Economía Ecológica. Todos están invitados a participar. Muy interesante esta discusión. No se la pierdan y a todos ustedes que nos están mirando en este momento los despedimos y nos encontramos en la próxima edición de Compartir UNRC. Ya estamos terminando el año pero todavía seguimos acá con ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.